¡Fue así! ¡Fue así! ¡Fue así! ¡Fue así! ¡Vamos al fuego! ¡No, no, no! ¡Vamos al fuego! ¡Vamos al fuego! Saludos mi gente, que es lo que es lo que es, estamos activos en este canal Guille TV En esta vuelta yo soy Jerical y vamos a entrevistar al entrevistador Así que con ustedes el entrevistador que tiene a todos los youtubers temblando Tú sabes que lo que es, tipo vino picante, se está metiendo en el bajo mundo Entrevitado a un millón de gente, hoy va a ser entrevistado por el más picante Jerical Que lo que es, con ustedes, Guille TV Pues, pues mi gente, ahora, yo le voy a decir algo loco Yo voy a ver, vamos a ver mi gente, que tipo de pregunta es que este tipo me va a hacer Porque él está afanado en verdad por entrevistarme a mí, yo soy el entrevistador Y él me va a entrevistar a mí, así que vamos a ver mi gente Pero mi gente, lo voy a pedir, antes de que comience el video No olviden suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones mi gente Y otra cosa, ustedes saben, Eduardo Gómez lo tenemos descansando un poco Que el pobre está acostado, pero lo tenemos ahí activo Y venimos picante, en la próxima entrevista venimos picante con Eduardo Gómez Mi gente, ustedes saben que Eduardo Gómez es de este canal, mi gente Y otra cosita, a personas que tengan su historia y quieran contar su historia Pueden tirar al 829-448-560, mi gente Así que ya ustedes saben, estamos ateos para ustedes, les frenamos donde estén Hombres y mujeres que tengan su historia picante y otra cosa, mi gente Historia picante, pero que estén retirados de la calle, mi gente Porque no les queremos causar problemas, no queremos que Diclin le frene después del video, mi gente Así que ya ustedes saben, vamos a ver cuáles son las preguntas que me va a hacer Jerry Carl Y mucho like, mucho like, queremos fila de like, fila de comentarios, comenten, comenten Ay mi mai, es que tú realmente paras mucho escudiñando en el bajo mundo, Iván Entonces ahora no quieres que sepan lo tuyo, vamos a ver qué es lo que ¿De dónde es que viene Guille TV? Vamos a montarle a la gente de una vez, qué es lo que No, yo le voy a soltar a la gente, mi gente, ve lo que le voy a decir Le voy a poner claro y todo, porque ya, no sé, yo le hice un videíto a ustedes Una vez, ustedes bien, yo fui adentro de un vehículo, mi gente Yo le hice un videíto, yo le dije de dónde yo vengo Yo vengo de un barrio picante, caliente, que es del barrio de los guandules, mi gente ¿Cómo, cómo? Del barrio de los guandules, eso es fuego, de verdad Yo me crié en los guandules, llegué a los guandules, sin mentir, llegué a los guandules a los cuatro años Y allá me crié y vi todo lo que pasó, todo lo que pasa, todo lo que Eduardo dice Que no es mentira, mi gente, usted frena allá Si le gusta la adrenalina, usted frena a los guandules, que va a ver qué es lo que es con los guandules Ok, ok, Guille TV, pero, ¿qué te trae a ti a esa entrevista realmente? ¿A ti te gustaba eso desde siempre o realmente usted se metió en eso de la entrevista? Porque hay últimamente una ola de entrevistadores ahí en YouTube Y realmente se ha vuelto monetizable ¿Usted entró por ahí porque le gusta o porque usted se quiere enganchar en la misma ola? No, no, Jerica, le voy a decir la verdad, a mí me gusta eso A mí me gusta esa vaina, ese trabajo, a mí me gusta entrevistar Antes de entrevistar, le voy a decir sincero, yo bregaba con canales de YouTube Pero yo lo que subía eran, entiendes, yo subía varias cosas y YouTube me tumbaba los canales Ok, ok Entonces ahí fue que decidí, déjame yo irme orgánico Con mi propio contenido mío, que son míos Que yo sé que YouTube no me lo va a tumbar Y entonces ahí fue que elegí la, o sea, el contenido de la entrevista Entré a la calle, yo me tiro a los barrios Busco personas que tengan su historia Cualquier cosa de contenido Porque este, le voy a decir la verdad Este canal Este canal, este canal es para todo Ok, ok, ok Pero qué tiempo tiene Guille TV ya realmente Que empezó a recibir el apoyo de la gente Después que se lanzó No, no, el apoyo de la gente no Porque el apoyo de la gente no es la verdad El apoyo de la gente yo lo recibí fue desde el principio ¿Entiendes? O sea, pero ahora Ahora estoy más Más en la cima Sí, claro Porque yo realmente te veo como pegado Porque yo últimamente te vi como que pasaste en un CV por ahí Dado a la cebolla Y veo como que ya tu canal está monetizado y de todo ¿Y qué es lo que fue? ¿Cómo fue que aprendiste tan rápido así en tan poco tiempo que yo te vi? No, el apoyo de la gente Yerical, el apoyo de la gente Y mi contenido A veces yo fallo en el contenido porque esa es otra cosa Que yo lo voy a decir aquí Que a veces yo fallo en algunos contenidos Que sale con bulla Con ruido y cosas así Que esa es otra cosa que le quiero decir a la gente Mi gente, mira Hay unos videos Bueno, el video de De Bantroy Ese video salió con un ruido feo Un ruido feo Que le pido disculpas a la persona Y a la Y a los A los seguidores ¿Entienden? Porque Nosotros estamos impuestos a grabar En ese mismo punto Ahí mismo nosotros grabamos ese video Nosotros siempre grabamos Yo no sé qué pasó ese día Que salió con tanto ruido No sé si era de maldad Porque pasaban unos camiones Pitando y pitando Y todo eso Ok, ok Pero está haciendo algo realmente Para cambiar eso O sea, equipo nuevo O sigue con los mismos equipos Porque hay que evitar eso Pues hay que a la gente le gusta Escuchar su claridad Porque si no se muevan de otros Que hay mucha competencia No, Jerical Porque no son los equipos Los equipos están ready Están todos El lugar ¿Entienden? Y por eso yo le digo a la persona Ya que ya eso No va a volver a pasar Lo que pasa es que Nosotros estamos impuestos a grabar En ese lugar Los fines de semana Que no hay tanto tránsito Ok, ok Mira mi hermanito Guillet TV Realmente tú sabes que Lo que usted cogió Y decidió coger Fue para entrevistar A la gente del Bajo Mundo Tú sabes que esa gente Tienen historia vivida Y realmente algo difícil Me entra ese allá Al tigueraje Al Bajo Mundo ¿Usted tiene alguna manera Un código de llegar a esos tigres? Pues sabe que esos tigres Son fieras de verdad ¿Y cómo usted se ha hecho Para penetrar en el Bajo Mundo? De verdad ¿Cómo lo ha estado logrando? Porque yo veo que en verdad Su canal Y sus entrevistas van De viento en popa ¿Qué es lo que? ¿Cómo usted ha logrado esa vuelta? No, lo que pasa es Jerical Como yo le dije Que yo vengo de un barrio caliente Manito Yo vengo de un barrio caliente Y oye lo que pasa Que por uno Van llegando los otros ¿Entiendes? No importa el barrio que sea Puede ser Capotillo Puede ser Los Guandules Puede ser Guachupita Y yo me meto a cualquier barrio Ok, ok, ok ¿Y qué te gusta más Entrevistar? ¿Mujeres o hombres? ¿Con cuáles realmente más Te ha ido viral Y a cuál gente le gusta más La historia ¿Mujeres? ¿Bandoleras de la calle? ¿O tigres de verdad? ¿Tú sabes que Antagua 30 Y machetazo Y de todo ¿Qué es lo que? No, a la gente en verdad En verdad yo no he entrevistado Muchas mujeres En verdad Por eso es que le deje el número En principio de comenzar el video Por si hay mujeres Que tengan su historia Porque yo sé que hay mujeres Picantes Manito en la calle Hay muchas más rabias Que hombres Por eso le deje el número Pero En verdad lo mío Ha sido con los tigres ¿Me entiendes? Ok, ok No, los tigres realmente están todos ¿Y qué es lo que? ¿Realmente tiene tu equipo de trabajo Ya formado? ¿Qué es lo que? ¿Estás solo todavía? ¿Hay algún vaqueo Otra de ti? ¿Cómo ha sido la vuelta? El equipito mío todavía Está pequeñito Mi loco Todavía Porque en verdad O sea que yo tengo mucho en esto Es comenzando Mayormente Pero en verdad todavía No tengo un equipo Que así Pero vamos para allá Vamos subiendo Con Dios Exacto Hay que mantener realmente La fe y la esperanza Siempre en alto Mi hermanito Guillet TV Pero entonces ¿Qué es lo que? Y tanta gente entrevistando ¿Qué es lo que? Hay mucha Mucha competencia No temes tú A que algún día Realmente Tú sabes Ser desplazado Por uno de esos nuevos talentos Porque ahora todo el mundo Quiere entrevistar ¿Qué es lo que? Muchachos Eso es lo mejor La competencia Mi loco ¿No sabías que eso es lo mejor La competencia? La competencia Te hace trabajar más Y con más fe ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa A mí me gusta La competencia Eso es claro La competencia hay de más Pero eso es lo que a mí me gusta Porque eso me pone a mí A trabajar de duro Ah fulano Vamos a trabajar Fulano Vamos a trabajar Vamos a darle duro A esto ¿Entiendes? A mí me gusta la competencia Porque sin competencia No hay nada Ok 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 Y que es lo que Algún artista O algo O cualquier tigre de esos Te han negado entrevista O alguien ha puesto condiciones Para ser entrevistado Por Guille TV ¿Alguien te ha negado entrevista O hay que buscar Algunos códigos? ¿Qué es lo que? No En verdad A los primeros Sí Cuando yo comencé Muchachos Había gente que querían entrevistas Nuevos talentos Y van a querer entrevistas En Villa En Villa No, no, no Pero ven acá Son gente dura En Villa En Yate Ya tú sabes En Villa Querían Ah yo quiero entrevistas Fulano Yo quería hacer Entrevistas No Te voy a decir la verdad Yo quiero entrevistas Por en una villa En un yate Ah pero si ellos tenían Su Villa y su yate Y realmente Estaban listos Había que darle para allá Porque ellos los vieron Hay que buscar Donde quiera que estés ¿Qué es lo que? Eso yo lo digo Eso era lo que pasaba Que ellos no tenían nada No tenían nada Pero mamás hable Pero si usted no tiene nada Entonces ¿Qué es lo que? Si ha entrevistado En el lugar que usted está Porque si usted no tiene Esas condiciones Para ir para un yate Ni para una villa Hacete realmente La entrevista con el tipo Porque el tipo va para arriba Y hizo la vaina Y entonces eso le va a sumar los dos Así que ¿Qué es lo que? Entonces ¿Qué usted tiene Para decirle a esa gente Ahora que usted va creciendo Y lo que están queriendo Poner condiciones? ¿Qué es lo que? ¿Lo siguen llamando ellos O ustedes todavía Siguen buscando gente? No, no En verdad yo no lo busco ¿Entiendes? Yo no lo busco en verdad Pero Si hay que hacerle Su entrevista Yo se la hago Porque en verdad A mí me gusta apoyar Los nuevos talentos O no los nuevos talentos A cualquiera ¿Entiendes? Yo apoyo a cualquiera Ah, tú me pides una entrevista Y yo te puedo frenar Yo te freno ¿Entiendes? O si no te freno Yo te pongo una fecha Y no puedo Te tiro Mira Florito No voy a poder ir tal día Prepárate para Para estar y tal día Que allá voy a estar Y mira ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Te voy a decir la verdad Cuando yo empecé Yo tenía que estar andando En la calle Buscando Buscando personajes Fulano Déjame hacer una entrevista Ven que tú eres bueno Fue una entrevista Ya, ya Y a veces me la negaban Pero ahora Muchachos Ahora yo estoy full Ahora yo en verdad Yo tengo que La agenda llena La agenda llena Que ya A veces A veces No se llenen de odio A veces Y hasta cotorra le doy Hasta cotorra así Hasta dejándolo en el círculo de peras Pero Exactamente Y no es que yo No se la voy a hacer La entrevista Yo se la voy a hacer ¿Entiendes? Pero Cuando tengo un poquito Más de tiempo ¿Viene? Porque yo paro Ocupado en la calle Yo trabajo Aparte de De YouTube O sea Aparte de YouTube Usted también trabaja Otra cosa Porque lo que dice ¿Cómo usted se parte En tantas cosas? ¿Qué es lo que? No, man Entonces porque tú sabes Que la diligencia Hay que hacer Y entonces Esto es una O sea Esto es algo Que a mí me gusta ¿Entiendes? Ok, pero a qué Tú te dedicas Además de también De la entrevista ¿Qué otra cosa Tú haces Que ya esté bien En la calle? ¿Qué es lo que? Mi gente Mire Yo a Windrace Que a veces Me topo Con O sea Con fan Mío ¿Cómo? Fan ya ¿Te conocen Y tú en la calle? Ah, pero es verdad Que este tipo Está metido ¿Y qué es lo que Dicen panas? Ah, pues metido Feo Que está Verdad Que ya Están en la calle Los muchachos ¿Qué es lo que? No, muchachos Pero a veces Yo veo Yo voy a recoger Personas Y cuando bajo Los cristales Coño Es el que hace la entrevista Es el que hace la entrevista Sí, ese soy yo Y ustedes saben Mi gente Gracias por el apoyo Y a veces también Monto personas Que son fans míos ¿Entiendes? Wow, wow Qué heavy De verdad Que me siento De verdad Al escuchar Qué heavy Qué heavy Me siento De verdad Al escuchar eso Desde que ya la gente Realmente está enfocada En su trabajo Porque yo mismo Soy testigo De cómo usted empezó Y he visto su crecimiento Y de verdad Es que me alegra mucho Saber eso Qué bueno No, estamos activos Como yo te dije a usted Yerical Aquí estamos activos Pa' romper Y esto Solamente Dios Lo detiene En verdad que sí Amén, amén Eso es así Mi hermanito Guille TV Entonces ¿Qué es lo que? Algo más Que usted quiera agregar Realmente Sobre esta entrevista Porque tú sabes Que estamos prendidos Y tú sabes Que esto es realmente Un reto para mí Entrevistados Realmente un famoso Todo ya está temblando Pero realmente En verdad quería eso Para que usted fluya Como manda la ley Y cuente su historia A la gente No, Yerical Usted hace la pregunta Y yo le conté Usted me hace cualquier pregunta Y yo le contesto Entonces ¿Qué es lo que viene De Guille TV? ¿Hay algo más Que venga por delante Para que realmente Siga creciendo? ¿Qué es lo que? ¿Tiene alguna sorpresa Para el público? ¿Qué es lo que es Guille TV? La sorpresa Tira para adelante siempre Y que me apoyen siempre Porque en verdad Manito Yo vengo de abajo Y me ha fajado El que me conoce Y sabe Yo he trabajado De duro De duro mi gente Está trabajando el tipo Y realmente Los tigres están gozando Aquí realmente La gente tiene que saber Que estamos aquí En una entrevista Tú sabes que lo que es Un poco fuera de lo normal Pero es como quiera Con Yerical Guille TV Y tú sabes que lo que es Dale para allá Para que ellos vean Que aquí todo el mundo Está activo Que tú es en vivo Completamente Aquí no hay corte Aquí tú es orgánico Y por eso Guille TV ha llegado Donde está Porque el tipo Realmente se baja Realmente al orgánico Y le da lo que ustedes Quieren ver Así que ya ustedes saben Que es lo que es Guille TV Y la mujer Y la mujer O sea Tú sabes que Vienen siempre Piles fanáticas Y eso ¿Usted casado? ¿O qué? Claro manito Yo soy casado Yo tengo mi familia Y amo mi familia Así que Ay padre amado O sea Ojo y de todo Papá Que el hombre está Amarrado y de todo Pero Amarrado no Amarrado no Porque yo estoy amarrado Pero tengo mi familia Bacán Y yo respeto mi familia En verdad Y la quiero mi familia O sea Y no quiero ninguna división No quiero ninguna división Con mi familia De que por la calle Entiendes O sea Por mujeres de la calle Bárbaro Ya yo me doy cuenta Verdad Que el tipo viene De los guandules Y tiene un tigreaje bestial No hay manera No hay manera Como el tipo Realmente está profundo Ay 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 Guille TV Pero a quién tú admiras Realmente En el mundo de YouTube En lo que usted hace A quién tú admiras De tantos estrellas Que hay ahí en ese mundo Ahí A todito Como a todito Como a todito papá Pero por qué manito Porque a todito Son competencias mías Sí pero son competencias Pero hay una gente Que siempre uno Quiere ser como ellos O quisiera igualarse O algo le copia Algo hay De alguien especial Que te gusta ¿Qué es lo que ¿Cómo es la vuelta? No Entonces la verdad Que es que Oye Es que hay mucho Todo eso es verdad Hay muchos youtubers Sí pero le voy a mencionar Para que usted me diga Para ver a cuál Que usted admira de eso Ahí está Un tal Bonitillo TV Ahí está El show de Carlos Durán Está A los Fox Music Está Capricornio TV Está El Granujo Roma La Chercha Oye Son un pila de gente ¿A cuál de esa gente? Por eso que te digo Que son duros todos Oye Para mí son duros toditos Y esa gente A mí es que en verdad Todo eso es la verdad Esa gente a mí Es lo que me ponen a mí Y me dan fuerza ¿Entiendes? Para mí son toditos duros Lo admiro a toditos Ok, ok El tipo realmente No se quiere dejar Vete al medio ¿Qué es lo que es Este hombre papá? Vamos a poner La gente clara De una vez papá Deje los sentimientos Atrás Vamos a darle picante ¿Qué es lo que? Entonces Jerical Pero es que no es al medio No es que yo me deje Te estoy diciendo La realidad En verdad Esa gente Es lo que me dan fuerza A mí ¿Entiendes? Todito Todito lo que me dan fuerza A mí Ok, ok Significa que si ellos Lo dan fuerza Significa eso Es que porque ellos Son duros Y usted se fija en ellos Y parte de su crecimiento Pero no hay alguien Dentro de toda esa gente Que usted lo vea Que diga No, no Este tipo en verdad Ten esto Porque estaba queriéndose Enganchar la ola Pero el tipo realmente En verdad No la tiene Hay alguien Que usted puede mencionar Que no la tiene Y está haciendo entrevistas Que usted le puede decir Mi hermanito tumba eso No, no, no Yo lo que No, Jeric Yo no puedo decir eso a nadie A ninguno Yo lo que puedo decir Es que no Es que tire pa'lante Exactamente Es que tire pa'lante Porque yo vengo de abajo Jerical Yo vengo de abajo Y yo fallaba mucho También ¿Entiendes? Muchas personas Muchas personas me decían Mucha gente O sea Haters La mayoría De haters Que me decían Ay, acá hay este tipo De que De que haciendo entrevistas ¿Entiendes? Pero yo con los míos Por dentro ¿Entiendes? Entonces yo a esos chamaquitos Que están empezando En YouTube Ahora Yo soy ahora Pero yo soy de ahora También Pero hay muchos Que empezaron de día Ahora Ahora mismo En este tipo O sea Tienen par de meses Y vaina Ok, ok, ok Yo lo que le digo a ellos No, no Que sean pa'lante Y que vayan Mejoren Que vayan mejorando ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa Jerical Ok, ok El hombre está Toda la vaina Dios mío Guille TV Pero una cosa Tu entrevista favorita ¿Cuál ha sido De todas tus entrevistas? O sea La entrevista que por lo menos Te ha dado una view La que realmente Te ayudó a conseguir Esas cantidades De visualizaciones Para tú hoy en día Aprender ¿Cuál es tu entrevista? Mira Jerica yo tengo dos videos Tú sabes que yo soy nuevo En esto Mira Hay dos videos Que fue la La vivencia del 15 de Asua Narrada por Eduard Gómez Bárbaro La vivencia del 15 de Asua Tú coges La cárcel del 15 de Asua ¿Entiendes? Esa es una La otra fue La masacre De los mellos De los guandules También Esa es otra También Nano El sicario Bárbaro Pero eso es un saco Entrevistas Gente Bestiales de la calle Esa gente Tienen su nombre Hecho de verdad Son gente que tienen su nombre Y la gente Eso es lo que le gusta Escuchar esa historia De gente De gente picante Que eran de la calle Full Pero Dios mío ¿En qué ha quedado En qué ha quedado Realmente esta sociedad? ¿Por qué a la gente Le gusta más escuchar El Morbo Y cosas Que son picantes Y fueron picantes De la calle En vez de Escuchar Programas de interés Y de superación Y cosas así ¿Por qué a la gente Le gusta tanto El bajo mundo? ¿Qué es lo que? Ahora No Jerry No es eso Jerry Lo que pasa Que también hay Hay interés Y superación ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahí La juventud Va aprendiendo Porque ahora Usted está viendo Todo lo que está pasando Los menores De 15 y 13 años Como andan en la calle Con los peines 30 Ok, ok, ok Yo entiendo Pero ¿Qué puede aprender La gente De una persona Que anda con un peine 30 Y de que ha matado tanto Y que ha matado tanto ¿Qué puede aprender Una gente? Esa persona Que usted ha entrevistado Si han superado Usted lo ve ahora montado Usted lo ve en guagua Lo ve con casa propia Esa gente Para saber si hay algo De superación Después que cometieron Esos delitos No, no La superación No es de esa gente Que cometieron los delitos La superación Es de la juventud Que va subiendo Para que no haga eso mismo ¿Entiendes? Que se vaya por otro lado Que por eso De eso se trata El canal mío Para que lo sea Los menores Los chamaquitos de ahora Vean lo que está pasando Lo que pasa con esa carrera Que eligen los O sea Lo que eligen Los muchachos de barrio Que es de andar en la calle En echarse una pistola Y salir para la calle Pero esa es la carrera Más corta ¿Entiendes? Esa es la carrera Eso no dura mucho Pero es la carrera Que muchos quieren realmente Y no crea que algo Que se le está dando Mucha promoción En la gente Lo que sea Sea que incita A coger esos mismos caminos Y creo que Por eso tratamos Los videos tratamos Para que la juventud vea Porque Suenan hoy Y se mueren mañana ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa La cárcel La experiencia de la cárcel También Ok En la cárcel Hay mucha experiencia Porque realmente Allá están ellos Recapacitando Y de todo Entonces Yo esperen Que salgan buenos de ahí Porque ustedes Los que han entrevistado Son aquí afuera ¿O usted ha ido A alguna cárcel A entrevistar? No Yo entrevisto En verdad A tigres retirados Ya que están retirados ¿Entiendes? Porque no puedo retirar Perdón No puedo Entrevistar Una persona Que esté activa En la delincuencia Porque le trae problemas A él Ok O sea Que lo que están activos 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 No se dejan ver De una cámara Porque realmente Andan moca Mocatel Caballo blanco Why me En verdad Hay tigres Que no le paran a nada Hay tigres Que no le paran a nada Y comienzan a soltar Su bahena Ante cámara Y no le paran a nada Pero eso a mi no me No me gusta Porque Imagínate Yo le hago un video A un tigre y a tío Y comienzan a hablar Disparados Que yo esto Que yo Tú sabes que Edie Krim Va atrás de ellos Ok 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 Por el video Vaya atrás Yo por el video Y eso es lo que yo no quiero Causarle problemas A la gente Siempre Usted quiere Hablar de su historia Una entrevista De su historia De la calle Tiene que estar retirado Seguramente Tiene que estar retirado Porque no queremos problemas Ok GuilleTV Y cuál ha sido el barrio Que te da más miedo Más miedo Para tú bajar Y hacer la entrevista Cuál ha sido No te da algo miedo Creo que No Te voy a decir la verdad No A mí A mí Ningún barrio Exactamente A mí ningún barrio Yo me toco Cualquier barrio Sin temblor Sin A mí me da cualquier barrio ¿De dónde fue que salió este tipo? Este tipo está terrestre Que nada le da miedo ¿Y qué? Papá Por ahí hay fuego de verdad En los barrios Hay que tener su cojón ¿Y qué? Y sus pilas de tigre Atrae Que de que lo vean Tiemblen los tigres Que están allá No Yerika Lo que pasa Que yo soy de barrio Manito Yo vengo de un barrio Un barrio picante De verdad Entiende Y me sé los códigos del barrio Y sé cómo Y sé cómo manejarme Con los tigres Ah El tipo entra con código Ya yo sé Así que hay que empezar A coger par de códigos Porque en verdad Uno tiene que Empezar a frenar A pilas de barrio Porque en los barrios Que está todo realmente Últimamente Y para la gente Que hacemos música Como nosotros Y tú sabes La gente que quiere Bajar al grajo No y estamos activos Yerika Yo te digo Que yo bajo A cualquier barrio Tú me tiras Para un video Yo voy allá Y ha cogido Pila de lucha También Bajando a barrio No diga lucha Dique de miedo Dique no Incómodo Bajar a esos barrios Nosotros Mira nosotros Yo Hace días No hace días No Ya sé unos cuantos meses Bajé A los guandules Yo tenía mucho Que no bajaba A los guandules Ese fue Yo creo que fue El primer video Que yo hice allá El primer video Que yo hice Fue allá abajo Que hace la orilla Del río Y eso por ahí Están construyendo Mira Yerika Yo hasta El bumper Del carro Bárbaro Algo También Nos tocó Bajar A los tres brazos Donde le dicen La lila Yo creo Yo creo algo así Hacerle una entrevista A un nuevo talento También Eso fue otra Baja Eso fue un laberinto Eso fue vuelta Y vuelta Y vuelta Una sola vuelta Guille TV Y otra cosa Realmente La gente La gente Cómo están Tus redes sociales O sea Para que la gente Te siga Y eso Donde tú trabajas Más Tus redes sociales Para que Se puedan ver Tus videos YouTube Las redes sociales Es la que yo Más trabajo Y TikTok También YouTube O sea Que tú pasas Tus cortes Por TikTok Y Instagram Y Instagram Que es Guille TV Show Yo todo el mundo La mayoría de gente Saben Pueden seguir ahí Mi gente Ahí está mi número También Guille TV Show Solamente mujeres No le tiran Que el tipo Es casado Así que Solamente Para trabajo Trabajo Inclusivo Vídeo Entrevista Y contar Su historia Yo estoy casado Pero no estoy Capado Yerical Ey papá No vamos a dejarlo ahí Que eso puede Ay mi madre Dios mío Guille TV Realmente contando Su verdadera historia Aquí realmente El tipo se volcó Y ha contado Un sinnúmero de cosas Yo me siento más Que feliz Contento Y agradecido Porque de verdad El tipo realmente Es cliente de nosotros Aquí Desde muchos años Y realmente Nos ha brindado Esta oportunidad De ser entrevistado Por nosotros Que ha sido algo Que no le hemos gozado Pilísimo Así que mi gente Él le va a decir Un consejo Y le va A terminar Con una palabra Que le van a salir De su corazón Para que todos ustedes Sigan apoyando Su canal Le sigan dando Realmente el verdadero apoyo Porque el chamaquito Va para arriba Y él va creciendo bacano Y gracias a Dios Y gracias al apoyo de ustedes Así que Guille TV Vi que tú tienes Para decirle a la gente Ahora mismo Para que sigan apoyando Tu contenido No yo lo que le digo A la gente Es que me apoyen Siempre Que yo vengo Verdad Yo vengo de abajo Cogiendo pilas De lucha Mi gente El que me conoce El que está cerca de mí Como este mismo Que me está entrevistando Que le dijo entrevistarme Sabe de donde yo vengo Mi gente Y le doy la gracia A todos Que me han apoyado Al cien Así que sigan Me apoyando Mi gente Que vean esta entrevista Le den like La compartan El que no está suscrito Al canal Que se suscriba Mi gente Suscríbase Y activen la campanita Mi gente Y a los nuevos talentos Que se activen También Los nuevos talentos musical Que vamos por ellos También Vamos a apoyarlo A todas Así que mi gente Y ustedes saben Que Dios lo bendiga Mi gente Vamos para adelante con Dios Y ustedes saben Mi gente Bueno mi gente El tipo está todo Así que ya ustedes saben Que lo que es mi gente Vamos a meter esta entrevista A un millón de views Que esta va a ser La mejor entrevista Porque fue la primera entrevista Aquí a JTV La entrevista de su vida Así que Vamos al fuego Mi gente Yeri Carl Bye